Ya se definió el diseño que tendrá el nuevo velódromo de la capital antioqueña, ganado en el concurso internacional por la firma bogotana Masanti Arquitectos. De esta manera entra en el embalaje final, un sueño que durante 10 años contemplaron los dirigentes del ciclismo paisa que lo verán hecho realidad en el segundo semestre del 2014. El velódromo está ubicado en el Parque de las Ruedas, un proyecto de la administración local donde también será construida la pista de BMX Mariana Pajón y que promete convertirse en un nuevo referente de Medellín para el mundo. El proyecto tendrá una inversión superior a los 40 mil millones de pesos y se espera que a mediados del 2013 se inicien las obras físicas cerca al Aeroparque Juan Pablo II sur occidente de la ciudad.